La moneda que es picanche de agua cristalina La moneda que es picanche de agua cristalina De agua cristalina de mi tierra de Urcos De agua cristalina de mi pueblo de Urcos Porque poquito a poco ya se va secando Porque poquito a poco ya se va secando Así mi paisanito, kiki ja neñito Poquito a poco ya me estoy olvidando Y nos vamos por todo vaya sagrado de los incas Ollantaytambo, Yanahuara, Urubamba, Calca Y que dices señor Isaac Felipe Q Master Studios Siempre por Cusco Macoriquitiremos pa' napapepepusequi Macoriquitiremos pa' napapepusequi Manayasculando saque sequillanchu Manayasculando huichosequillanchu Música Música Música